...inauguraron de forma simultánea seis nuevas propuestas, recuperando así el protagonismo de las artes visuales en este espacio tan icónico de la ciudad. Y algunas de ellas son la apertura de lo que es la nueva Sala 1, que va a estar llevando el nombre de Sala Histórica, que está destinada a narrar la historia de la institución y que también va a estar albergando un homenaje a los artistas míticos en lo que es la vida de la Recoleta. El primero de ellos era León Ferrari, que regresa al Centro Cultural después de 20 años, con la exposición de dos de sus obras originales, Rosas, y una segunda pieza sin título, que es una caja collage con mariposas. En la Sala 3, llamada Sala Abierta, va a estar la exhibición Nueva Edición Argentina, 1999-2024, 25 años de edición independiente, curada por Damián Tabarovsky, con una mirada sobre la producción de libros, el papel de las editoriales independientes y la exhibición de primeras ediciones con más de 50 tapas de libros. También se pueden encontrar cuatro muestras de arte contemporáneo argentino propuestas por el nuevo equipo de programación de visuales de Recoleta. Y además llegaron las exhibiciones sentinelas del artista Victoria Liguori en la Sala 4 y la multitud agazapada de El Pelele en la Sala 10. La primera artista presenta una serie de dibujos que abordan la relación entre cuerpo y tecnología desde la ciencia ficción. El segundo artista va a estar dando a conocer 10 obras entre pinturas e instalaciones de una narrativa que oscila un poco entre lo monstruoso y lo romántico. Así que no se pueden perder esto porque hay un montón de cosas nuevas para ver. La entrada es gratuita. Los días lunes permanecen cerrados, pero el resto de los días pueden acercar a ir a ver todo esto. Y su dirección es Junín 1930 en el barrio de Recoleta. Entre algunas novedades que sucedieron esta semana en la NBA tuvimos el ascenso al octavo lugar de la lista de máximos anotadores para Kevin Durant que se convierte en, si no era ya una leyenda, creo yo que los números al menos lo ponen en esa categoría, superó a Jaquil O'Neill en ese puesto y el propio Jaquil O'Neill en su programa de televisión legendario tiene ya en TNT, lo felicitó y dijo, bueno, si había alguien que me podía superar eras vos, le dijo a Kevin Durant, que recordemos que está dentro de la lista de inscriptos, porque así se maneja el básquet de Estados Unidos, está en la lista para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por otro lado, siguiendo con Phoenix Suns, ya que hablábamos de Kevin Durant, volvió a la NBA a Isaiah Thomas, este jugador que tuvo un gran desempeño hace varias temporadas en la liga, estamos hablando de un base con características muy particulares, porque tiene una altura por debajo de la media y tiene características de ser un jugador un poco más potente a pesar de su altura la liga no le abrió mucho las puertas después de una merma en sus cualidades pero siempre estuvo merodeando la posibilidad de que volviera a jugar estuvo muchos equipos con contratos de 10 días, estos contratos extraños que la NBA hace pero que funciona de esta manera la dinámica de la liga, contratos por muy poco tiempo que sirven para cubrir en momentos en los que hay lesiones y los equipos necesitan un jugador por lo menos por un tiempo determinado. Entonces volvió a Isaiah Thomas después de dos años o un contrato como decíamos también muy corto con Phoenix Suns, jugó un minuto y medio en un partido el jugador tiene 34 años, veremos si una vez pasado el tiempo de contrato Phoenix renueva al menos hasta el final de la temporada o nuevamente vuelva a jugar a la G League Viajamos a Haití para contar que se conformó el Consejo Presidencial integrado por siete miembros y dos observadores que organizará la transición tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry en medio de la grave crisis política y social que azota al país caribeño. En simultáneo continúan los enfrentamientos entre las pandillas armadas y la policía. La ola de violencia alcanzó a los barrios pudientes de la capital Puerto Príncipe como el barrio Petión Vil, ubicado en la periferia de la ciudad, en donde se encuentran además las sedes de 12 embajadas Y regresamos al noticero Nosotros vamos a tener más conversaciones En este caso vamos a hacer una breve intro antes de que presentemos a quien tenemos de invitada hoy que es algo que en pandemia se habló bastante se conversó mucho sobre los ataques de pánico Recuerdo incluso como para dar testimonio lo transité, lo experimenté Es una situación que es muy difícil también como de explicarla a veces También debido a las nublas pocas o herramientas que dispongamos es difícil también para quien le suceda al lado decir bueno, todo va a estar bien y del otro lado no se comprende Así que vamos mejor, Lara, vamos a conversar con alguien que de verdad sabe el tema y vamos a escuchar con mucha atención porque a pesar, a pesar no, afortunadamente dejamos atrás la pandemia A pesar de eso, aún hoy y con el trajín, con la vida, con la carga de estrés y todo lo que transitamos día a día aún, aún hay que hablar de ataques de pánico Sí Tenemos a Julieta Sindoni Hola, mi nombre es Lara Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto Bueno, gracias por invitarme Sí, ya que se escucha perfecto queremos escucharte atentamente sobre un poco en qué consisten los ataques de pánico cómo, no sé si se pueden prevenir o por lo menos prestar atención a qué síntomas pueden indicarnos que estamos padeciendo algún tipo de ataque de pánico y bueno, ¿qué podemos hacer quienes estamos alrededor también para acompañar, no sé, asistir? Bueno, en primer lugar antes de hablar de lo que es ataque de pánico tenemos que empezar a hablar de la ansiedad ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, los psicólogos tenemos, trabajamos con dos manuales diagnósticos el que se llama DCM y otro que se llama CEDES en ese manual nosotros tenemos diferentes tipos de diagnósticos psicológicos en donde, por ejemplo, tenemos la depresión como una categoría la ansiedad como otra categoría bueno, dentro de la categoría ansiedad tenemos los ataques de pánico entonces, antes de hablar de ataques de pánico hablemos de ansiedad es muy común hoy que mucha gente desde los más chiquitos menciona no, tengo ansiedad es muy, muy frecuente mencionado tengo pacientitos muy chiquitos que dicen yo me siento ansioso tengo ansiedad ¿no? con ese tiquete entonces hablemos de que hay una ansiedad normal y cuando la ansiedad se vuelve más patológica la ansiedad normal es esa energía esa respuesta que tiene el cuerpo que nos va a movilizar para poder hacer diferentes actividades para lograr objetivos para levantarnos de la cama para responder a diferentes cosas que ocurren en el ambiente ahora cuando esto se vuelve patológico cuando esta ansiedad es excesiva ¿no? cuando genera un montón de sintomatología que va a irrumpir nuestra cotidianidad nuestro quehacer diario nuestra rutina ¿no? porque estos síntomas aparecen y no nos permiten poder transitar nuestra vida con tranquilidad y este aquí ¿no? hablamos de trastornos de ansiedad y dentro de los trastornos de ansiedad se mencionan los ataques de pánico fíjense que la palabra lo dice ¿no? para empezar un poco a hablar sobre ataques de pánico ataque de pánico ataque es algo que ocurre de manera repentina ¿no? de manera este imprevista y pánico hablamos del miedo ¿no? entonces cuando hablamos de ataque de pánico hablamos de ese miedo ¿sí? o malestar intenso que ocurre en un momento de repente ¿no? de la nada y alcanza su pico ¿sí? a los 10 minutos 10-20 minutos su pico de síntomas en un máximo de 10 minutos bueno estos ataques de pánico traen diferentes sintomatologías ¿no? síntomas físicos y síntomas cognitivos los síntomas físicos ¿sí? son por ejemplo la sudoración la taquicardia la sensación de ahogamiento la sensación de que nos vamos a desmayar este toda una serie de sintomatología y a esto le acompaña la parte cognitiva ¿no? es decir cómo la persona que transita el ataque de pánico interpreta esa sintomatología y ahí es donde los psicólogos hacemos mucho hincapié porque por lo general ¿no? la interpretación es bastante catastrófica es decir la persona tiene taquicardia y siente que le va a dar un infarto la persona se está ahogando y siente que se está quedando sin aire y en este punto hago también un freno por ejemplo en realidad las personas que están sufriendo un ataque de pánico y sienten que se están ahogando que se están quedando sin aire en realidad es porque están hiperventilando ¿no? tienen más aire de lo que debería ser y están respirando mal entonces este es la interpretación que hacen las personas hacia esos síntomas ¿sí? y una de las interpretaciones que también suelen tener es esta sensación de me voy a morir ¿no? me va a dar un infarto me voy a morir ¿no? este entonces ¿qué es lo que lo que pasa a nivel también biológico? cuando nos da un ataque de pánico miedo repentino ¿sí? el cerebro se activa y está en constante alarma ¿sí? entonces el sistema nervioso autónomo se activa y esto hace que aumenten las sintomatologías como lo que es las palpitaciones este la taquicardia bueno la sensación de marido por ejemplo o de sensación de que nos vamos a desmayar tampoco es muy poco probable que pase porque al estar el sistema tan activo el sistema nervioso autónomo tan activo ¿no? es difícil que nos desmayemos porque para el desmayo uno tiene que estar por ejemplo con la presión baja ¿no? y esto no pasa en el ataque de pánico no está como muy arriba ¿no? bueno eso por un lado de la sintomatología después hay también que tener en cuenta cuando aparecen las crisis de pánico ¿no? las crisis de pánico aparecen pueden aparecer en dos situaciones en situaciones esperadas y en situaciones inesperadas situaciones esperadas por ejemplo si yo le tengo no sé una fobia tremenda a las arañas ¿no? y me voy justo a un campo y aparecen no sé diez arañas llevándolo a lo exagerado bueno y eso me genera un ataque de pánico ¿no? es algo que frente a lo que yo ya le tengo miedo ¿no? me generó un ataque de pánico ¿sí? otra por ejemplo es son las inesperadas ¿no? esto que decías vos de la pandemia es una situación totalmente inesperada ¿por qué? porque de un día para el otro nos dijeron bueno chau los encerramos a todos los quedamos adentro de la casa por precaución ¿sí? y eso impactó en el ser humano y despertó en muchos esta sensación esta sensación de encierro despertó muchos ataques de pánico ¿sí? entonces esta por ejemplo es una situación inesperada yo lo que veo mucho también en consultas que es muy frecuente que consulten por los ataques de pánico es esto de el también el haber mantenido niveles de estrés prolongados en el tiempo el no expresar las emociones y los pensamientos en un tiempo determinado eso también afecta ¿no? porque vamos yo les digo a mis pacientes es como un globo ¿no? que lo vamos inflando de emociones de situaciones estresantes de momentos y no los y que no expresamos esa angustia y ese no con el momento en el que tenemos que expresarlo en algún momento ese globo explota y no sabemos para dónde va a ir ¿no? y ahí a veces aparece el ataque de pánico entonces no hay una sola causa que no puede darse por diferentes motivos ¿sí? Sí incluso podríamos ahora Julieta perdón que te interrumpa incluso podríamos hablar enfocándonos en la situación de pandemia no sólo en ese encierro ese estrés esa situación ese momento que vivimos sino también la incertidumbre a futuro podría ser también algo que active ese ataque de pánico ¿no? Totalmente totalmente no saber qué va a pasar nos generó mucha ansiedad y algunos de esa ansiedad los llevó al ataque de pánico también hay que saber otra cosa importante que si bien está dentro de las categorías de ansiedad el ataque de pánico también puede haber de base otras otro tipo de patologías ¿no? puede haber por ejemplo una depresión y un depresivo genera un ataque de pánico por alguna determinada situación o sea no es sólo ansiedad ¿no? sino frente puede haber otras patologías de base pero sí volviendo a lo que decías de la pandemia y de la incertidumbre sí eso aumentó mucho la ansiedad llevó a esos límites de la crisis de pánico muy bien y en este presente vamos a hablar como de pospandemia ya dejando atrás este periodo ¿sigue estando digamos alrededor nuestro todo el tiempo conocemos a alguien que le pasó que le está pasando lo sacamos de pandemia pero ¿qué es lo que puede también disparar tanto ataque de pánico en nuestros alrededores? bueno esto que te decía al principio ¿no? las diferentes situaciones estresantes prolongadas en el tiempo o una situación que nos genera mucho estrés que tenemos que enfrentar y eso hace que ya si sobre todo también tenemos una personalidad o una base ansiosa nos enfrentamos a una situación por ejemplo de mucho estrés puede desencadenar una crisis de pánico también hay que saber algunas cosas ¿no? que el ser humano se compone de una parte biológica una parte que heredamos otra parte que son las experiencias que vamos viviendo en el día a día desde que somos chicos la crianza ¿no? entonces hay personas que por ejemplo tienen una tendencia a por ejemplo la ansiedad entonces eso hace que pueda que tenga una mayor predisposición a la crisis de pánico hay muchos factores pero hoy lo que yo veo en las consultas es esto el no expresar las emociones a tiempo el no hablar el no trabajar el estrés en un determinado momento ¿no? los cuidados que uno tiene que tener en cuenta para no llegar a este límite ¿no? qué cuidados tiene que tener el ser humano en su día a día para no llegar a estos límites de la crisis de pánico ¿no? clarísimo y te quería preguntar ya en modo de cierre si vos estás pasando por esta situación o estás viendo presenciando a una persona teniendo un ataque de pánico ¿qué procede? ¿qué tenemos que hacer para poder ayudarlo en ese estado? bueno primero las sugerencias que tengo como para darles como yo les digo es como una curita frente a la situación porque la persona que transita una crisis de pánico tiene que asistir a un profesional de la salud mental ¿sí? o sea son sugerencias que son temporales que sirven para ese momento pero no tienen que ser definitivas es decir ¿cuál es el mensaje? si estás atravesando una crisis de pánico acudí a un profesional de la salud mental en el momento en el que ocurre el ataque de pánico de la persona que lo está vivenciando es recomendable que busque algo frío por ejemplo un panito frío para la nuca dos cubitos de hielo después hay otras técnicas también de distracción por ejemplo de mirar un cuadro y describirlo el contar por ejemplo de dos en dos el contar el decir el avesario de atrás para adelante ¿no? como distraer engañar al cerebro de esas cosas si nos falta el aire agarrar alguna bolsita y respirar en la bolsita ¿no? si sentimos que nos falta el aire y después quien ve por ejemplo que está pasando esto a otra persona por supuesto acercarle estos elementos que les estoy diciendo y además contenerlo darle quizás llevarlo a un espacio de mayor tranquilidad un espacio donde no haya tanta gente donde pueda sentirse un poco más relajado recordarle también que está atravesando una crisis de pánico que esto va a pasar que es temporal que no se va a morir ¿sí? pero lo principal es contener escuchar qué es lo que le está pasando a esta persona ¿sí? ahora si nosotros vemos que aún acercándole estos elementos y aún hablando ¿no? pasan cierto tiempo y la persona sigue igual bueno lo que más le recomiendo es llamar al examen y que pueda recibir atención de un profesional de la salud que pueda ayudarle en este momento ¿no? pero por lo general las personas que transitan un ataque de pánico además del proceso psicológico posiblemente se vaya acompañado de psicofármacos ¿no? este son dos dos este intervenciones que tienen que ir pero como sugerencia este son estas bien Julita muchísimas gracias todo anotado agendado y luego también podrán volver a ver este video esta nota en el canal de YouTube lo que sí hay que agradecerte por supuesto y además invitarte a compartir las redes o vías de contacto también para cualquier consulta que quieran realizarte perfecto bueno gracias a ustedes por este espacio este por supuesto les comento mis redes pueden encontrarme en Instagram en la página de salud mental en acción ¿sí? esa es mi página soy la licenciada Julieta Sindoni soy psicóloga con orientación cognitiva y si no también se pueden comunicar a mi WhatsApp que les paso mi número es 11 66 75 5288 buenísimo muchas gracias 11 66 75 52 88 gracias chicos gracias a vos Julieta bueno interesante charla con Julieta Sindoni la especialista para hablar de ataque de pánico que aunque se habló muchísimo durante los últimos años sigue estando entre nosotros esto que nos aqueja y estaba bueno reflotar la conversación nosotros pegamos un volantazo a la información rápidamente Nahuel porque es así siempre de un tema al otro transitamos y ahora es momento de conversar con Lucila Puyol si la tenemos del otro lado le damos la bienvenida al noticero si que tal como les va buenos días muchas gracias por comunicarse no gracias a vos por tu tiempo y bueno estamos expectantes perdón para escuchar acerca de lo acontecido en estos últimos días y podemos decir también últimas horas con las novedades respecto a este caso atroz en la historia de nuestra Argentina si un caso atroz no sé si ustedes quieren que les comente el hecho si han hablado en la audiencia si no digamos para la audiencia si no les cuento que hace unos días una compañera nuestra de hijos de la red nacional de hijos sufrió lo que llamamos un atentado político ella llegó a su casa en las horas de la tardecita noche ingresó a su domicilio y había dos hombres que ya la estaban esperando que rápidamente la redujeron la tomaron del cuello uno por delante que estaba con una capucha o una media digamos tenía la cara cubierta el de atrás nunca lo vio se supone que también tendría la cara cubierta pero ella no pudo verlo y como cualquier persona que hoy en día que dijo ella rápidamente yo no tengo nada llévense lo que quieran soy una laburante le aclararon que no era un robo le dijeron no venimos a robarte venimos a matarte y a nosotros nos pagan por esto acto seguido empezaron a decirle sabemos que estás en los derechos humanos y bueno eso te pasa por hablar vos hablas mucho y todo el tiempo con esto la golpearon luego la la tiran la llevan hasta su dormitorio la tiran sobre la cama le ponen una media en la boca le cubren la cabeza le atan las manos por las muñecas y las piernas también con un con un cable la manosean un abuso sexual sin acceso carnal como dije también las golpean y siguen permanentemente las amenazas de muerte que incluso que no podía hablar luego de esto se van cierran la puerta se llevan la llave ella escucha cuando dicen cerró la puerta y tira la llave a duras penas pudo llegar a una ventana pedir auxilio los vecinos llamaron a la policía vinieron incluso con los bomberos para romper la puerta y bueno finalmente pudieron rescatarla de lo que de la casa no se llevaron nada de valor económico se llevaron una caja con carpetas de hijos y le dejaron escrito la sigla BLLC viva la libertad carajo y bueno lo hicimos público ayer porque recién teníamos las condiciones de seguridad para ella antes no y además porque necesitamos realmente que se aboque un juez y un fiscal que no había sucedido hasta el día de ayer y que recién ayer el juez de la causa se termina a través del juez digamos serán secretarios se terminan comunicando con ella y hoy podemos decir que están actuando el juez Ercolini y el fiscal Rivolo bien es un atentado para con toda la sociedad no con una persona eso hay que hay que recordarlo y manifestarlo una y mil veces porque algo que nos viene pasando lamentablemente en varias semanas ya acá en el Noti es que hablamos y tenemos que reflotar ciertas cosas que estaban ya instaladas creíamos en la sociedad y resulta que hoy tenemos que contar una historia que nos reflota a lo peor de nuestra historia exactamente esto le pasa a una compañera en su cuerpo es gravísimo pero nos pasa a toda la sociedad a todas las personas que creemos y luchamos por la plena vigencia de los derechos humanos a todos los colectivos que salen a las calles y que luchan se está viviendo una situación muy grave creemos y hacemos responsable en el comunicado al gobierno nacional no porque pensemos que directamente alguien del gobierno haya mandado a estos hombres sino porque han creado el clima de violencia política con discursos de odio han creado un clima donde a quien piensa distinto parece que hay que destruirlo eso es lo que están planteando están hablando de las personas de bien como que el resto el que no piensa como ellos ¿qué son? no son personas intentan deshumanizar bueno eso es lo que vemos desde el gobierno nacional quienes son las autoridades y también quienes son parte de ese partido es lo que de una forma muy terrible vemos que cotidianamente está sucediendo es la legitimación de los discursos de odio esa espiral de silencio que se dio vuelta porque las figuras de poder las figuras públicas van legitimando van habilitando sobre todo con estos casos con estos discursos de odio con el negacionismo sobre todo en este caso con la reivindicación del terrorismo sistemático por parte del Estado así que bueno para culminar Lucila y obviamente cualquier otra cosa que quieras agregar la invitación está hecha para manifestarse para estar presente este 24 de marzo más que nunca y justamente más que nunca para decir nunca más por supuesto esa tiene que ser la respuesta de nuestro pueblo la respuesta de nuestro pueblo tiene que ser masivamente manifestarse las calles de todo el país este 24 de marzo para colmar las plazas diciendo o repitiendo digamos que ya dijimos nunca más que desde el 10 de diciembre de 1983 nuestro pueblo lo sigue reafirmando que hace muy poco acabamos de cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia y que esta democracia esté en paz y con memoria verdad y justicia totalmente bueno muchas gracias es muy lindo escucharte hablar y lamentamos mucho todo lo que pasó estaremos presentes este 24 de marzo más que nunca por todo lo que se está viviendo y nosotros te despedimos desde acá no sé si querés dejar tus redes sociales o algo muchas gracias pueden seguirnos en hijos en las distintas redes de la agrupación bueno en mi caso yo soy de la regional Santa Fe hijo Santa Fe pero todas las regionales del país estamos juntas y juntes en esto les agradecemos mucho y bueno fuerza también para nuestra compañera ella lo siente ha recibido el amor y la solidaridad de muchísimas personas en forma individual y de organizaciones eso es lo que necesitamos un pueblo solidario y con empatía muchas gracias totalmente muchas gracias bueno despedimos a Lucila Puyol ex subsecretaria de derechos humanos en la provincia de Santa Fe y referente de la asociación hijos nosotros ahora nos vamos a un corte los dejamos con una canción y volvemos con más el noticiero Somos Tela Panorama